Este fin de semana va a haber necesidad de hacer unos trabajos para incorporar unos sifones de unas líneas de aguas crudas que traemos del canal oriental a la planta potabilizadora Country y lo que ya de agua potable que sale de la planta potabilizadora Country a 45 colonias de los alrededores y fraccionamientos, por lo tanto vamos a tener necesidad de suspender, de parar la planta. Gracias por ver el video.